Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un videíto sobre cómo subir de una forma abismal vuestro BP, vuestra capacidad de combate, vuestro nivel de cuenta, al fin y al cabo, vuestro poder de cuenta, porque el nivel es otra cosa. Y espero que os guste el vídeo, espero que os sirva, como siempre, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando en los vídeos. Si os gusta no dudéis de darle un pedazo de like y no dudes en suscribirte porque va a haber muchísimo, muchísimo más contenido. De hecho vamos a empezar ya con cositas aleatorias, con más PvP, con más guías, con más análisis sobre todo, de cosas ya más técnicas o de cosas en particular del juego. Ahora que ya prácticamente hemos cumplido con todas las mecánicas del mismo y lo que me estoy dejando sinceramente son cosas bastante intuitivas y espero que no tengáis problemas con ellas. De igual manera, recordad que me podéis pedir en los comentarios, oye Cace, a mí no me queda claro esto o a mí me hace falta una guía sobre esto. Y yo, absolutamente todos, no os preocupéis que los leo y estaré atento para ver qué es lo que me decís, porque bueno, obviamente, pues bueno, todo el tema de vídeos que me podáis decir que necesitáis, pues yo creo que puede ser bastante interesante para traeros más guías. Hoy os vengo a hablar, insisto, de cómo subir BP, de cómo subir el poder de la cuenta. Ya sabéis, ese rigo numerito con el cual, pues prácticamente todos estamos compitiendo con nuestros colegas para ver a qué punto llegamos, a ver quién tiene más BP. Y esto va a depender en gran medida de la suerte y sobre todo de la capacidad de vuestro, bueno, de vuestro bolsillo para hacer lo que vendría a ser los awakens, ¿no? Los resonances, que ya sabéis que esto de aumentar la rareza de los personajes aumenta muchísimo, pero que muchísimo el BP. Esto de las cosas más importantes, así como el entrenamiento como tal. Obviamente, pues bueno, una persona que tenga sus personajes a level 80, que es algo a lo que ya estamos prácticamente todos llegando, pues va a tener un BP más alto de una persona que tenga, básicamente, a sus personajes a level 60, a level 50, etc. Esto es algo que no me preocupa tanto mencionarlo, porque al fin y al cabo son cosas que iréis, básicamente, subiendo con la cuenta. Pero hay un modo, hay un modo de juego en el cual vais a conseguir estadísticas para absolutamente todos vuestros personajes. Y aparte, vais a poder conseguir mejorar y conseguir pasivas para los mismos. Este modo de juego aumenta tu CC en una auténtica barbaridad. Muchas veces diré CC en lugar de BP. De hecho, no sé, no sé, no sé por qué se llama BP. ¿Qué es? Battle Power. ¿Será Battle Power? Supongo que será Battle Power. Y este modo de juego es nada más y nada menos que el Hero Rating. Insisto, no descuidéis el entrenamiento, pero es que esto es algo totalmente normal. Yo creo que absolutamente nadie va a descuidar como tal el entrenamiento. Así que no le voy a dar muchísima importancia a decir que tenéis que subir de nivel, que tenéis que subir de las skins, que tenéis que subir de las supports, etc. O sea, yo creo que esto es algo totalmente intuitivo y totalmente normal. Pero este modo de juego, como está un poquito escondido, vamos a comentarlo y vamos a darle caña. Este modo de juego está en la parte arriba derecha de la pantalla. Justo donde estamos viendo al lado del carrito donde podemos comprar cositas. Que ya sabéis, ese carrito maravilloso al cual solemos recurrir cuando no nos sale lo que queremos. Aquí tenemos las diarias, aquí tenemos el Recommend Gameplay, que por cierto aquí, pues obviamente te dicen lo que puedes hacer prácticamente en todo el juego. Y luego si vamos bajando tendremos las misiones semanales. Tendremos el Level Target, que esto también es bastante interesante. Aquí podemos conseguir algunas recompensas extra al fin y al cabo si hacemos lo que nos piden. Por ejemplo, equipa 7 piezas de un Legendario Level 20 de support, ¿no? De equipamiento, ¿no? Pues bueno, aquí podemos conseguir estas misiones y básicamente conseguir recompensas en función de ello. Que de hecho os recomiendo ir haciéndolo porque son recompensas bastante jugosas que prácticamente ni nos cuesta conseguir, ¿no? Pero aquí tenemos el Hero Rating. Aquí por último tendríamos el tema de los logros. Logros que también iremos consiguiendo prácticamente de forma sin querer. Aunque podéis ir buscándolos vosotros mismos. Os fijáis aquí que pone. Pues consigue un equipamiento de costume, ¿no? Una skin. Pues bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. En el momento en que podamos hacerlo, pues ya sabremos cómo completar este logro. Pero nos vamos a centrar en el Hero Rating. Un Hero Rating en el cual vamos a tener un camino en el cual vamos a poder conseguir un montón de mejoras de estadísticas. Así como habilidades pasivas que nos van a servir en el combate y para aumentar nuestro BP total. Como estáis viendo por aquí, abajo, justo en el apartado de abajo de la pantalla. Hacemos viendo que también hay logros en el cual por conseguir un total de X cantidad de estrellas iremos consiguiendo más recursos y también, bueno, ítems para, bueno, ítems, los típicos ítems para subir los talentos de nuestros personajes. Pero como os había mencionado, como estáis viendo por aquí, pues bueno, conforme vayamos consiguiendo estrellas iremos consiguiendo estas habilidades pasivas. Pero cada X cantidad de habilidades pasivas o estadísticas pasivas tendremos este tipo de habilidades, las cuales nos van a venir increíblemente bien. Por ejemplo, en combates que ahora mismo está saliendo el mensaje de que alguien ha sacado a All Might, cosa que yo no he hecho y, bueno, no lo puedo ver. En combate, el daño del héroe aumenta, wait, the Damage of Heroes Normal Attack, es decir, los ataques básicos, incrementan 120 con cada uno de los hits. Es decir, este tipo de pasivas, pues básicamente va a ir escalando muy, pero que muy fuerte y nos ayudan muchísimo en el combate. Ya os digo que el Hero Rating, pues nos va a ayudar mucho a progresar. Luego, si continuamos un poco, pues vemos más aumentos de estadísticas y más habilidades pasivas. En combate, el daño de las habilidades, de las habilidades definitivas, incrementa 600 puntos por cada vez que golpeamos. Pues obviamente, es también muy, pero que bueno, what? En combate, el daño of a Heroes R, o sea, el daño de la, sí, sí, el daño de la habilidad definitiva aumenta 600 puntos cada vez que la golpeamos. Cuando le doy nuestra ultimate, en combate va a ir escalando poco a poco, dependiendo de las veces que la hayamos utilizado, ¿no? Y bueno, así sucesivamente hasta a saber dónde, porque obviamente esto es algo que es un camino bastante, bastante largo, en el cual iremos, pues bueno, consiguiendo pasivas cada vez más poderosas. Como estáis viendo, pues bueno, tenemos level 2, es decir, aumentos de las habilidades pasivas que conseguiremos en periodos anteriores. Y básicamente un progreso prácticamente infinito, en el cual conseguiremos mejorar nuestra cuenta. Para conseguir estas estrellitas, muy pero que muy sencillo, nos venimos aquí a Challenge, y como estáis viendo, pues básicamente tenemos nuestros héroes, ¿no? Con estos héroes, pues lo que tendremos que hacer es pelear en unos tipos de stages que son las mismas para todos. Y dependiendo de la performance que hagamos, dependiendo de cómo la hagamos, de si lo conseguimos hacer en un tiempo o en otro, pues básicamente conseguiremos más o menos estrellas. Por ejemplo, me veo a Chaco, que es el personaje que más he utilizado, ya lo sabéis. Y como estáis viendo, tengo prácticamente todas las stages completas en 3 estrellas, que bueno, el número de estrellas que tienes es el número que se van sumando al contador, y ya ha llegado un punto en el que me cuestan un poquito más. Ya te recomiendan algunos niveles, niveles de cuenta incluso, y aparte un BP en particular de tu personaje. Yo, por ejemplo, pues bueno, no le he dado a este, y vamos a intentarlo para ver si nos lo conseguimos pasar. Y en el caso de que lo hagamos en un tiempo determinado, pues conseguiremos unas recompensas X, que serían en este caso estrellitas y progreso en esa barra. Este progreso es algo que os recomiendo bastante hacer, que merece muchísimo, muchísimo la pena. No sé si en este caso voy a ser capaz de hacerlo, la verdad, porque me he metido en una stage que obviamente ya me está pidiendo una cantidad de BP, que es bastante avanzado, y no creo que pueda conseguirlo. Vaya, pero lo podemos intentar, no perdemos absolutamente nada. En el caso de que no lo perdamos, simplemente mencionaros de que, bueno, de que no lo perdamos, de que no lo consigamos hacer, simplemente mencionaros de que este modo de juego es algo totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada de estamina, y que bueno, que lo podéis aprovechar cuando queráis. Oye, pues tengo un ratito libre, voy a ponerme a farmear un poquito el Hero Rating, y a ver si saco unas cuantas estrellas, y así me saco más estadísticas para mis personajes. Es algo que os recomiendo hacer, pues prácticamente intentar una vez cada dos días o algo por el estilo, porque como siempre, pues vamos mejorando nuestra cuenta poquito a poquito. Y si juego así de mal, pues obviamente va a ser complicado conseguir las estrellas. Como estamos viendo en esta fase, parece que lo que tenemos que hacer es acabar con el rival que tenemos en el centro, pero no vamos a poder atacarle mucho tiempo seguido, porque parece ser que cada X tiempo, pues se spawnea a unos rivales, y estos rivales, pues bueno, los tenemos que destruir antes de que podamos seguir golpeándolo. Y justo a la parte izquierda de la pantalla, estamos viendo un contador en el cual, pues bueno, nos van a decir la cantidad de estrellas que vamos a conseguir si lo hacemos en X cantidad de tiempo. Yo os digo que no me lo voy a poder hacer, este enfrentamiento, pues bueno, obviamente ya es bastante complicado, y obviamente, como estáis viendo, pues bueno, influye el equipamiento de nuestros personajes, así que, mejoradlo lo máximo posible, y por ejemplo, cambiad de las cartas. Yo por ejemplo solo tengo una carta activa, y lo que voy haciendo hoy es ir rotándola por todos los personajes cada vez que quiero hacer uno de estos desafíos, ¿no? De hecho me voy a poner, es que no me gusta este personaje, pero bueno, vamos a hacerlo, porque este enfrentamiento a priori, es que aquí creo que son bastantes enemigos. Creo que este es el que hay bastantes enemigos. Vamos a ponernos a Mineta, vamos a confiar 100% en Mineta, y aunque no lo voy a poner ni la carta pasiva, activa, perdón, voy a confiar en que Mineta, él solito, será capaz de acabar con este enemigo de una forma relativamente sencilla. Así que vamos para allá, vamos a quitar todo el daño que podemos hacer con esta habilidad, que es una auténtica barbaridad. Ya os digo yo que Mineta me parece un personaje súper, súper, pero súper, súper potente, y yo estoy súper contento con este personaje, realmente me encanta. Y la verdad es que es de los personajes que voy a acabar utilizando, pero vamos, una auténtica barbaridad, ya os lo adelanto, me flipa. Y lo voy a seguir utilizando, vamos, hasta que me canse. De hecho ya sabéis que uno de mis objetivos va a ser subir al máximo rango de PvP utilizando este personaje, que realmente me ha enamorado, me flipa, me flipa este bichito. Vamos a tirar esta habilidad, no le hemos dado, perfecto. Ahí vienen las cosas que no me gustan de este personaje, y es que obviamente en algunas ocasiones pues no funcionan, no funcionan del todo bien, digamos. Vamos a tirar la ultimate para hacer el máximo daño aquí, que es una de las cosas que tampoco me terminan de gustar. Sobre todo en PvP, la ultimate de Mineta es un poco, es un poco regu, ¿no? Vamos a darle con el cañón de pelotillas, que esto es de lo que más daño hace, y como veréis, pues bueno, hemos conseguido dos estrellas. Como a lo mejor con la activa podría haber conseguido las tres, y básicamente con estas dos estrellas conseguiremos progresar un poquito más y avanzar en ese contador o en ese progreso de logros con el cual iremos consiguiendo más habilidades, ¿no? Así que sin más, creo que tenemos una para conseguir correcto, y bueno, poquito a poco, ¿no? Como veis el CC va subiendo, así que es lo que vamos buscando en un principal momento. Nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!